Música Vale, que más Sube, ¿no? Eso es un jefe, mínimo Y creo que no lo voy a disfrutar Pinche jefe ese, un gusano así Ok, ¿cómo cruzamos hasta allá? Esa es la pregunta del millón ¿Cómo cruzamos? Oh, por aquí ¿No? Sí Hay una tormenta arreciando afuera Sí Son cada vez más fuertes Y más frecuentes Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga Ríos y lagos obstruidos por algas Y tú naciste para arreglarlo todo Anillo antiguo Lingote de hierro Creo que estamos rodeando el centro de datos Tenemos que atravesar ese edificio enorme de la derecha Oye, Baro Aquí hay datos Puedes escanearlos con tu foco Parece que es hora de escalar Veamos Hay muchos glifos Lo guardaré para estudiarlo luego ¿Perdí esto? Estos datos mencionan la tecnología que Farcimit intercambió con Zero Dawn Pero no explica lo de la copia de seguridad Bueno Lo que quieran leer, gente Miren, ahí está Estaré alerta por si hay más datos Yo también A mí me da una flojera cuando son esas informaciones tan Tan extensas Muy raro que yo las lea ¿Qué te está pareciendo el juego? Pues, bien Bien O sea, es el principio Ahí vamos Sistema de escalado está muy épico O sea, todo muy fácil Es una especie de sala de reuniones La puerta del otro lado está bloqueada Hay otra Lo corté a aquel güey ¿Ansu? El sistema de transformación Zero Dawn Fue ideado por la doctora Elizabeth Sobeck Con sus nueve funciones subordinadas Gaia, el núcleo del sistema Desarrolla modificaciones planetarias avanzadas Lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial Operación fase uno Introducir un activo en el proyecto Zero Dawn Estado completado Fase dos El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia Y sus funciones al centro de datos de esta instalación El personal de Zero Dawn estará del todo inadvertido de la transferencia Riesgos Si descubren esta operación Zero Dawn podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis State El hacker a cargo del protocolo Hades Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobeck Como una de las mejores expertas en tecnología Puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas Se adjunta un análisis completo Así concluye este resumen Pensé que Elizabeth había enviado la copia Pero no lo hizo Farsini robó a Gaia ¿Por qué esa mujer es igual a ti? Está bien, Barl Nos parecemos porque Somos la misma persona, genéticamente hablando Pero ella era uno de los antiguos ¿Cómo puede ser ella? Porque no me dieron la luz Yo fui creada por una máquina Soy huérfana de madre Por eso fui marginada desde niña No lo entiendo ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? Es más que eso Se llama Gaia Y por largo tiempo ella veló por el mundo Hasta que tuvo que autodestruirse Y ella me creó Para recuperarla Soy la única que puede Y este lugar Es mi esperanza Cuando te adentraste en la montaña de la madre Dijiste que la diosa te había hablado ¿Era esta Gaia? Sí, solo Que ella no es la diosa, Barl No hay ninguna ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada Me llevó tiempo entenderlo Tú también lo harás Con el foco Pero por ahora El informe decía Que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaia En el centro de datos Así que debemos ir allá ¿Ok? Chido Yo también ando un poco perdido Porque a medida que ellos van hablando En la historia Yo me voy acordando de cosas Pero no de todo 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 Mira eso Eloy Por aquí Encontré algo que podría servirte Un arma Gracias, Barl Deberíamos seguir Después de ti Un arma ¿Qué arma fue? Onda explosiva de hielo Oh Las ondas explosivas lanzan bombas que afectan a grandes zonas Esta arma dispara bombas de hielo Úsala contra los enemigos para empezar a inducir el estado de fragilidad En dicho estado los enemigos serán más vulnerables al daño por impacto ¿Y cómo cambio? ¿Y cómo cambio? Ni idea Voy a cha esto, Barl ¿Viste? Sorprendido Te vale madre, cabrón Envidioso No sé si estaba supuesto a bajar así, ¿eh? Pero bajé Yo bajé con más estilo que él, ¿eh? Creo que casi estamos afuera Bien Yo creo que ese gusano nos va a esperar a nosotros afuera, gente Sí Es una serpiente ¿Qué es esa cosa? Dame a ver La puedo observar desde aquí Mierda, se me fue Para ver su debilidad, ¿eh? Porque yo siento que cuando nos aparezca de frente No vamos a tener tiempo Ajá Ah, ok Para cambiar de arma también L1 para abrir la... Oh, ya Stone de explosiva Tú estás solo Solo en casa Colgarse de bode Vas a ver de lo que me voy a colgar ahora Watch esto Barl No te lo pierdas Bueno Buen tiro Uh Sistema de batalla De este juego Lo más divertido Las peleas Hasta que aparezca ese gusano ¿Ah? ¿Qué me hizo daño? Ah, el pinche humo ese Esta copia es la última esperanza Oh, esto lo tengo que apagar Sin munición Esta madre usa munición Crear Oh, nada más Puede llevar cuatro Ocupo apagar esto Algo de valor Tiene que haber ahí Pues mírate tú Chingón A ver Me quema eso Creo que podemos cruzar por aquí Épico, gente Vamos a despediciar más materiales Para la próxima le intento Primero pegarme ¿Saben? Y recoger las cosas Oprime Sí Para ver el foco Y no sé qué De apoyo ¿Para qué quiere que oprime el foco? Yo no voy a andar con ese modo foco Todo el rato Busca agua de la cascada Busca agua de la cascada Vamos a despediciar más Vamos a despediciar más del rato ¿Ah? Un diario Día 1 Día 2 Día 4 Y día 6 Alguien no sobrevivió ahí Yo lo que quiero es putearme a alguien O que me puteen a mi gente Máquinas patrullando adelante Hay que matarlas con el foco Para seguir la pista ¿Hay que matarlas qué? No, y esto no vieron Lúcetela ahí, Bar Oh oh Ya lo vieron este vato Ya lo vieron Oh my god Se me pegan los putazos a mi gente Madre mía ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Me voy de ahí, ¿eh? Porque yo no sé ni qué está sucediendo ahí Vamos a poner esto aquí Oh la madre Vente aquí, vente aquí Come on Mierda, y explotó la mierda esta, loco Vamos a curarnos Bar, qué buen trabajo estás haciendo tú, ¿no? Que no dejan de moverse Mira, mira Ahí sí viene como un campeón el crack este A matarlo que yo tumbé No registre que este cuerpo es mío Yo nada más te vi Corriendo a ti Todo el rato Lo tumbo y rápido viene, ¿verdad? A robarle aquí Hay una escalera ahí atrás Oh wow, sí Yo no sé por qué yo siempre me vivo peleando Con los compañeros de los juegos, gente Nunca me ponen Un compañero Digno Oh, oh, oh Queda uno vivo ahí No, Bar, no Mine, bro Bueno ¿Cómo salgo de aquí? Qué raro que no jugaste el Dying Light Leí por ahí Eh No jugué el Dying Light Porque aún no había vuelto, bro Paré un tiempo de los directos La máquina hizo pedazos el muro En otra ocasión ya le jugamos No hay problema Ahora mismo no hay tiempo, bro Porque entre este juego Y el Y el Elden Ring Me va a mantener bien ocupado a mí Estoy intentando saltar con triángulo todavía Explícame una cosa ¿De verdad le parecía bien a Zona Que no regresaras a las tierras sagradas? Como cacique de los Noras Ella entendía por qué tenía la obligación de seguirme Pero como mi madre No estaba con él ¿Alguna vez no está? Creo que nunca la vi sonreír Tampoco yo Está cansado el bar Uy ¿Cuántos son que hay de eso? ¡Ay va! ¡No mames! ¡Son como cobras! Tres de esas cosas Si masacraron a todos esos Oceram Jamás alcanzaremos el centro de Tarros Es imposible esquivarlas Y muy peligroso enfrentarlas Podríamos ir a un asentamiento Convencer a los cazadores de ayudarnos Tomaría semanas No tenemos tanto tiempo Si hacemos caer ese transbordador ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo Espera aquí Uf Mi madre ¿Dónde están las cosas? Mira Épico Dame Si logro llegar hasta esa torre Creo que encontraré la forma de alcanzar el transbordador Oh my god Espérate No sabía que iba a haber más animales por aquí Anda bien alerta este ¿Quién vas a llamar? ¿Cómo? Uh Ven Ven Ah ¡Ah! No No, 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 no Lo iba a finiquitar ya Vamos Ahí está Ven Ven tú ahora Oh Oh que hay otro más No mames Sin munición Eh, sin munición ¿Cómo era que se creaba munición de flecha? Así, vale Ja, 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 ja Buen intento, puto Mierda Toma No Holy shit Ahí vamos Ahí vamos, eh ¿Dónde está la pinche cobra esa? ¿Cuántas son? Tres Se acabo de matar como a cuatro aquí De estos El problema es que No hay tanto espacio para errores Dos cañazos que te comas Eh Consecutivo Te revientan Es que yo casi no tengo paciencia para el sigilo Y más que Tengo ganas de De acción Muy bien Por suerte La medicina Se repone muy rápido ¿Eh? Eso Usaré esa escalera para subir a la torre ¿Cómo cancelo esto? O sea que no nos vamos a enfrentar Yo creo que en algún momento Nos vamos a tener que enfrentar A Al menos uno de De esas serpientes Bien Ahí arriba Hay un riel Creo que podría llegar Si me lanzo Desde ese punto de agarre ¿De qué estás hablando? Salta y oprime X para aferrarte A puntos de agarre Oh Aquí Vale 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 Oh es que quiere Vale Es aquella parábola Muy bien Muy bien Y ahora Por aquí La madre Ya ni Kratos Va así ¿Eh? Tan rápido Vale Vale Esto era Saltar O era colgarme Shoot A ver Espérate Que son tantas cositas Que me han pasado Ya No Esto era saltar Vale Aquí Aquí vamos La tormenta Recia Lo que pasa Es que me tiré Aquí para recoger Esto Que se me había olvidado Ven Esta vez O sea Es que como vi Eso ahí abajo Todo este tiempo Esas tres máquinas Se dedicaron a matar Oceram Y a llenarlo Todo de ácido Está loca La Loy Una torre menos Voy por la siguiente A la madre Es muy rápido Para mi reacción Gente No puedo saltar Tanto Pero aquí Hay un cable Quizá Pueda usarlo Para Bueno Ahora No puedo Esto está A punto De venirse Abajo Ahora puedo Respirar Creo Que las Abrazaderas Sujetan El Transbordador Seguro Que hay Una Consola De mandos Si consigo Soltar Las Abrazaderas El Transbordador Caerá A la Cuenta Hey Hay animales Aquí Tengo paciencia Yo Para andar Agachado Acá Putito En lo En lo En lo que Tú llamas Maldito 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 ¿Dónde está el Otro ¿Dónde está? Oh Está como Arriba ¿No? Da la La cara La cara Espérate ¿Qué es lo que Tengo Equipado Yo Que no Disparo ¿Quiere Cuerpo 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 ¿Ah? Uf ¿Cómo Revientan ¿Eh? ¿Eh? Yo estoy recogiendo Yo ni sé Que estoy recogiendo La verdad Medicina Eso sí que Me hace falta Porque Me voy A lo Loco Sí Espérate Espérate Un momento Que desperdicie Mucho Material ¿Eh? Dame De flechas ¿Cómo Voy? Podríamos Crear Y de Esto Tenemos Una Vamos A crear Ahí Está Escanor Sol ¿Cómo Estás Bro? Siento Que la Voz Está Muy Baja Dice JP Todavía Muy Bien Ya casi Me lleno De medicina Ahí estoy Al 100 Ya Pues a lo Que vinimos Es que Si Si no Exploras Si te quedas Sin cosa Bien Rápido A menos Que anda En sigilo Como No como Yo Bueno Es hora De aplastar A esas Máquinas De abajo Vamos a ver Si es Si es Verdad Y que ya No está En la Máquina Ahí 500 500 De daño Le hizo A una Se van A quitar No Se quedaron Como idiotas Habrá Habrá Que romper Eso No Subiría A la Torre Para hallar La Forma De Soltarlos Yes Easy Por aquí Por este Elevador Escanear Muchacha Mira Toma Mi escaneado Aquí Saltas Aquí Te agarras Luego Mira Saltas Aquí Luego Te Puelgas De allá No Bueno Yo creo Que Quizá Deberíamos Escanear Para buscar La forma Era lo que Yo decía Lo mismo Espérate Como era ¿Deberías ¿Deberías O que? ¿Deberías ¿No llega ahí todavía o sí? A ver Eso era todo Pero no alcanzo Un doble salto, a ver Por aquí Oh, aquí vamos ¡Qué buena, ¿no? Esto es un elevador que funciona Vamos a ver, gente Hay que usar el modo foco, ¿eh? Acostúmbrense Sí ayuda bastante el modo foco este Hay cosas que no son tan fáciles de ver De aquí vine, ¿no? ¿Dónde fue que vine? Me estoy perdiendo un montón en este juego De aquí vine Luego Nos vamos Les juro que no me acuerdo por dónde vine ¿Se viene en maratón? No, no maratón, bro Ya, ya, ya casi, ¿eh? ¿Cuánto matemos a esto? Ah, mira Por aquí hay ¿Cómo no vi eso? Vaya Esos chirridos no suenan muy bien Tengo que soltar los cables rápido No fuimos Es cierto que yo no A ver A veces no escucho Su voz De ella Por la música Vamos a bajarle un poquito A A la música Un 80 Las voces Un 200% El segundo o el último Buena Escalar una vieja torre Desvencijada Con máginas asesinas Esperando abajo Ay, quizá Varl Tenía razón Pero ya no hay vuelta atrás Eh, ¿y aquí? Coño, ¿qué haces? Pero ¿Pero qué haces? Ahí, ya Quédate ahí Ok Otra poción Y vamos a seguir subiendo O no Espérate ¿Y qué hay aquí arriba? O no se sube No se sube Porque no tiene amarillo Vamos, que se rompe No jodas Eso tiene un peso Creo que una de ellas Se enterró Eh No, no se sube No todas No todas están muertas Yo creo que una de ellas Se enterró Creo Que fiera, ¿no? No Ok Ok ¿Qué está lleno de qué? Muchacha Me está tirando veneno, ¿no? A la mierda No sé lo que estoy haciendo yo Oh, destruye el saco Oh, destruye el saco ¡Qué maldito saco! Muévete de ahí Oh, la mierda Esta piedra Aquí no me gustan ¿Qué saco, locos? Oh, ese saco Cuidado Cuidado Se soltó la mierda Esa Sin munición Genial ¡Qué miedo, locos! ¡Holy fuck! ¿Cómo se mata una serpiente? Va a tirar algo Se mueve demasiado ¡Oh, my goodness! Le pego What, ¿qué está haciendo? ¡Oh, my God! Vale, vamos a usar esto ahora Coño Pero ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No te vas a escapar ¿O sí? What? Oh, mira Aquí hay un algo Que te va a servir ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, si mun... Yo pensaba que esto era munición infinita ¡No mames! ¡Holy shit! ¡Ey, qué... Ey, qué... Espérate ¡Oh! Está bien grande esa... Dame a ver ¿Cuántas armas? Ah, es que hay otra aquí Espérate Toma, maldita Pero... Pero pégale esa cosa No le pego ni una, gente ¡Oh, increíble! No le pegué ni una Le quedo más pieza Por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Maldita sea! Esa pinche cola ¡Damn, bro! Si le queda nada de vida Toma, pendejo Un flechazo más Nivel 2 alcanzado ¡Por fin! ¡Uf! Punto de habilidad Uno, gastar punto de habilidad Venga ¡Oh, my God! Cuando... Cuando agarraba el arma esa grande No le pegaba ni una, gente Conseguiste tu primer punto de habilidad Los puntos de habilidad Se obtienen al subir de nivel Y completar misiones y actividades Elige un árbol de habilidad Y toca X para abrirlo Cazadora Aumenta la efectividad del combate a distancia Y mejora la resistencia de armas Y la concentración Eso se aplica también a las técnicas con arcos de caza y lanzaproyectiles Especializados en el combate a media distancia Desbloquea nuevos combos y aumenta el daño Y la efectividad cuerpo a cuerpo Miren Aumenta la efectividad al controlar máquinas Así como la durabilidad y el daño infligido con la máquina controlada Esto se aplica También a las técnicas con lanzapúas Ideales contra máquinas grandes Hay muchas cosas para coger aquí, eh Vamos Trampera, su nombre lo indica Yo creo que el primer punto lo voy a poner en cazadora Pero me interesan los demás Vamos a poner este Elige una habilidad y mantenga Aumenta el límite de concentración Por lo que puedes usarla más tiempo Apunta con L2 y oprime Eso no me lo acordaba yo La concentración Apunta con L2 y oprime R3 Para entrar en modo concentración y ralentizar el tiempo Eso está bien Eso me va a ayudar bastante Porque por eso fallé tanto El centro de datos debería estar delante Creo que Barl deberá hallar otra forma de entrar Muy bien Y Barl Con todo esto Barl Tremenda ayuda que me dio aquí, eh O sea, se quedó mirando desde allá Porque no me pueden decir ustedes a mí ¿Qué se quedó haciendo Barl? Registrar este, este es el bueno Pasta explosiva Esquirlas de metal Cable trenzado Fierrocivo Y placa robusta Pásalo todo para acá Y claro, recoger toda la hierba posible Porque Si me quedé sin nada, eh Ya sabía yo que eso no iba No iba a ir tan fácil Como que Ah, nada más lo aplastamos Y ya está Esas armas Me da risa porque esas armas Grandes En cuanto las recogía ya Me ponía bien nervioso Disparando para todos lados Menos para donde tenía que disparar ¿Y cómo tú fallas contra un animal tan grande? Uh, me está quemando Y esto tenía ya más carga, eh Como que Como que se carga O no sé si era uno nuevo Según yo, revisé todo así Bueno Lo bueno que lo logramos Revisar esto bien, gente Y creo que Estaría Ya para dejarlo por aquí ¿Dos horas? Dos horas está bien Ve al centro de datos Vamos a ir allá Para que guarde Al tener la copia de seguridad Reiniciaré Gaia Prepararé el sistema Curaré la plaga Restituiré el sueño de Elizabeth Pero aún sigue allí Bien Debería buscar la sala del servidor Yo no confiaría mucho en Bart Te dejó pegándote Con este jefe Ya Y se miraba ¿De dónde él estaba? Se miraba No, no Estoy cerca Estoy segura O cerca o muerta Después de esa caída Sí El modo concentración Ayuda bastante Chequen esto Bueno Se va a notar más Cuando tengamos un enemigo Enfrente Y veamos Veamos que lo ralentizamos ¿Qué hacemos con Talgar? Corrupción de datos parcial Vamos a ver Porque si no llegamos A una cinemática pronto Por favor Que esté aquí Por favor Que esté aquí Ahí está Misión principal completada Apuntando a las estrellas 500 de experiencia ¿Otro nivel o qué? Está aquí Versión 6.9 de Gaia Inicializándose Hola Hola ¿Elisabeth? Ay, Travis Date Vaya ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Una conspiración de Farcinnit Para robar una copia del Gaia? ¿Y sus funciones subordinadas? Mal Muy mal El hacker Lo encontró esto ¿No quieres que me ocupe, Liz? Blasfemos Nido de víboras Con mi poderoso puño Yo los golpeo Y les traigo la ruina No robarás No robarás Los datos Y la próxima vez Que quieran engañar a Tate Recuerden mi saludo ¿Entonces? Oh, ahora aparece el crack Mírenlo La diosa Tú sí que eres un dios No hay ninguna diosa Ya te lo había dicho No es Gaia No es lo que estoy buscando Es falsa ¿No? No es así Salió No hay ninguna diosa O sea, no hay ninguna diosa Hijo No hay ninguna diosa Para nada Ah, y pelearme con la serpiente, ¿no? Alguien que no hace nada cuando me estoy peleando con los jefes Y que él te dio la lanza que usaste para vencer a Hades Se fue Barl, no sé nada de él desde antes de la batalla contra Hades Quizá, pero el jefe de espías Marath de Meridian es bueno para encontrar gente, ¿o no? Barl, yo... Vamos, podría funcionar Además, verás de nuevo algunas caras conocidas Ok, está bien Sí podríamos intentarlo Nos espera un viaje muy largo De hecho... Tengo una mejor idea Lo vamos a tamear No sabe ni montar la madre esa, ¿eh? Nuevo interludio Sur el desierto Regresó Es un milagro La retentora de Meridian regresó Te mereces esta bienvenida Lo salvaste Aún no Por orden del rey Solabad Vengo a recibir a la campeona El abogado Marath Eloy tiene un asunto urgente que tratar ¿De verdad? Entonces somos dos Los cazadores llevan semanas rastreando Desde ocaso hasta la tierra sagrada para localizarlos Algo sucedió en la aguja Algo sucedió en la aguja Algo sucedió en la aguja Vengan Les mostraré Tengan cuidado Ustedes nos salvaron Pero aún estamos Limpiando el desastre Pasó después del solsticio Hallamos el modo de justificarlo Este es el sol De lo contrario Hubiera causado pánico Imagina Cuervo Sin silla Montando el bicho ese Una noche Brilló con un rojo intenso Durante medio minuto Desde Meridian Parecía un efecto de la luz Pero los que estaban En lo alto del ardiente Negaron que fuera un reflejo Para mi consternación Afirmaron que la luz Emergió de la torre De ahí Lo dejamos todo como estaba ¿Qué habrá pasado? No lo sé Se supone que la aguja Emitía señales Mensajes Al sistema de terraformación Pero Hades Quiso usarla Para despertar máquinas de guerra Creía haber cortado La conexión con eso Esperen aquí Investigaré Buen comentario Dino si hay algo Bien La punta de la lanza Examine el orbe Que contenía A Hades Y es justo Lo que vamos a hacer Pero mañana Gente Saliendo Bueno Pues ahí está Al principio Gente Ya Exploramos un poco Nos enfrentamos A varios enemigos Matamos serpientes Nuestro amigo Nos dejó Tirado ahí ¿Verdad? Mientras hacíamos todo eso Eh Buen comienzo Buen comienzo Y la verdad No puedo esperar A ver Que más tiene este juego Para ofrecer Es apenas el principio Supongo que habrán Cosas demasiado épicas Por ahí Lastimosamente La historia Apenas me voy acordando Ahí No voy a recordar Personajes Porque este juego Hace años Que lo jugué Y yo juego Demasiado juego Como para acordarme De todos ¿Verdad? Eh Pero ahí poco a poco Nos vamos acordando Ah Así que nada Chicos Eh Espero que la hayan Pasado bien Mañana Más De esto Y Saludo a toda mi gente De YouTube Ya saben Que si quieren ver El en vivo De este juego Ah Tienen que venir A Twitch Ahí le dejamos En la descripción Los Eh Los enlaces Y ya Si no Si no pueden Si no quieren Ah Bueno Estamos Como a Estamos Empezamos los directos En Twitch A las 8 PM 8 PM Eh Hora del este No Mentira Hora del pacífico Que estoy pensando Hora del pacífico 8 de la noche Hora del pacífico Ya Si no pueden estar De todas maneras Vamos a estar subiendo El contenido Aquí a YouTube Así que Nada Si les emociona Ver esta serie Aquí en el canal Gente Presionen ese botón Like A la gente de YouTube Eh Lo de Twitch No se maten Buscando el like Eh Presionen ese botón Like Y déjenme sus comentarios Así que nada Chicos Buenas noches Chao Chao Gente Yeah Chao 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 ¡Gracias!